Lone, lone Quieres algo más Es que él no tiene actitud No tiene esa virtud No, 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 no Y es que se te da Eligir gente como él No como yo pa' hacerte fiel Yo soy sincero Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que to' laima llore contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Llama a mi amigo todo lo que quiera Pero tú sabes que no me queda Él no te da amor en exceso Y yo luchando por un beso tuyo Yo no te lloro en riesgo que no soy maná Pero yo sé que contigo fluyo Yo siempre pienso en ti Pero me está matando el orgullo, baby Día a día te veo más fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con alta servía Día a día Soy tu mejor amigo pero quiero algo más Día a día Cuando vas a reaccionar, cuando vas a reaccionar Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te sirvi de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que to' laima llore contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Aunque creas que lo haces y no te conoces Tú a mí me llamas cuando lloras a las doce Voy advirtiéndote que algo va a suceder Y pa' que sepas el corazón no se cose Unas palabras y son rojo tu piel, baby Eres más dulce que un panel de miel Y aunque me pones down, seré tu perro fiel Y al menos en mis sueños serás mi mujer Día a día te veo más fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con esta cerquilla Día a día Soy tu mejor amigo pero quiero algo más Día a día ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a reaccionar? Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te sirvi de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que to' laima llore contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Lo contestaba, baby, acuérdate Lo contestaba, baby, acuérdate Gracias. 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 Gracias.